Es duro decirlo, pero es real. Nosotros jamás vivimos en una democracia. Latinoamérica, cuando digo nosotros, nunca hablo de Argentina. Siempre hablo de México para abajo. Nunca hemos vivido una democracia. Yo estoy cada vez más convencido de que nos gobiernan Estados Unidos y Rusia, ni los chinos. A los chinos les van a sacar la plata. Ni los chinos. Los gobiernan Estados Unidos y Rusia, yo creo que se juntan Putin y Trump, y dicen, ¿qué le hacemos ahora? Que nosotros, hay un plan famoso, plan Andinia, que se dice que como nosotros somos el pulmón del mundo, Brasil, Argentina, tenemos todo, mineral, etc. Europa, las potencias, nos tienen reservados como a la luna, para un futuro. Lo que pasa es que es más fácil ir a la luna que venir a Latinoamérica. Pero nos tienen reservados. Por eso, de hecho, Latinoamérica es completamente salvaje. Si vos ves la cantidad de campos que hay, la cantidad, es salvaje. Los mares, aunque parezca que está contaminado o no está contaminado. Y ahí para adelante se acabó la democracia. Realmente no vivimos en un Estado de Derecho. Y realmente no vivimos en democracia. Nosotros somos todos lauchas, como dijo siempre, digo, de un laboratorio donde nos dejan vivir, pagar los impuestos, cortar el pasto, mantener las rutas, como podemos. Pero la idea de ellos está en otra cosa. Un día nos ponen la OTAN, nos pegan dos patas en el culo, afuera, todo el plan de desarme de Latinoamérica. Los planes que han tenido todos los gobiernos. Lo que pasa es que te dicen los yanquis un día, quieren la izquierda, y dale esa izquierda, mete a Cristina. Quieren la derecha, y dale esa derecha, mételo a Macri. Pero la verdad es que democracia es una palabra que nos queda extremadamente grande. No vivimos en democracia. La democracia es algo tan diferente. La democracia es que el derecho tuyo termina donde comienza el derecho del otro. Y acá nadie tiene derecho. Nadie tiene derecho a nada. Vivimos en una mentira jurídica, en una mentira política. Porque vos fijate, con una justicia tan imperfecta, de jueces deficientes como los que tenemos, donde creo que si le haces un psicofísico no lo pasa a ninguno. En un gobierno como el que tenemos, desde Kirchner a Macri, para hablar de los últimos 15 años, donde ninguno pasa a un psicofísico. Con gente inepta, que cuando vos hablás con políticos te das cuenta que evidentemente están ahí porque no sirven para otra cosa. Y esto es lamentable, pero es así. Están ahí porque son inútiles. Hay jueces que están ahí porque son inútiles. Porque si tienen un estudio de abogacía se hubiesen fundido. Hay inescrupulosos, acomodaticios, coimeros, roñosos. En algunos casos, psicópatas, misóginos y mujeriegos. No todos, la mayoría. Los políticos, no todos, sí todos. Inútiles, coimeros, sinvergüenza, sin idea de lo que es el hambre, sin idea de lo que es el frío. Sin idea de lo que es la miseria. Esto es Latinoamérica unida. El Mercasur. Donde de golpe los capitales del narcotráfico hacen la pata ancha y también gobiernan igual que Estados Unidos y Rusia. Porque a nosotros nos gobierna Estados Unidos, nos gobierna Rusia, nos gobierna el narcotráfico, nos gobierna el Vaticano y algún otro que pase por afuera y tenga ganas de gobernarnos. Menos los gobernantes. Que son, ni bien llegan y se sientan en el sillón de Rivadavia, directamente útiles para el poder absoluto. O sea, llegan como presidente y se transforman en empleados las 24 horas de un poder que les dice, aumenten acá, disminuyan allá, saquen los impuestos, suban las retenciones, saquen las retenciones, quieren plata, le doy plata, el interés es el 80, los endeudo de nuevo, ahora me la devuelven, sacan la deuda, le doy otra deuda y siguen endeudados. En este país no hay democracia, en Latinoamérica no hay democracia. Solamente dejan algún capanga, como en la película Las aguas bajan turbias, a que con látigo en mano maneje al resto de la tropa. Y del resto de la tropa, con una sumisión digna de la pobre gente que sucumbió en Asbich ante una ametralladora, hacemos todo lo que nos piden. Nos levantamos a las 4 de la mañana, pagamos los impuestos, no nos quejamos, hacemos cola en los hospitales, permitimos que nos roben la salud, permitimos que nos roben la justicia, permitimos que nos roben la educación. Hoy por hoy, en Latinoamérica, los capangas son Macri, Varadel, Moyano, al mejor estilo de las películas de Cowboy que ustedes veían, donde los jefes suc se ponían la pluma y fumaban la pipa de La Paz o no. Nosotros seguimos siendo aborígenes para el resto del mundo. Nosotros, los latinos, somos aborígenes, estamos en estado de origen, estamos en estado puro, estamos en estado de indefensión. Y los grandes capitales quieren que nosotros sigamos en estado de indefensión porque, total, le seguimos cuidando vaca muerta, le seguimos cuidando los mares, le seguimos cuidando los montes, las montañas, y es un vergel, y cuando vos ves Latinoamérica desde arriba, decís, yo no puedo creer que existan estas bellezas en Latinoamérica, yo no puedo creer que Latinoamérica sea un paraíso. Y sí, muchachos, lo vieron los norteamericanos, y lo vieron los rusos, y lo vieron los chinos, y lo vieron los árabes. Somos un paraíso, y hay que conservarlo en estado vivo de paraíso hasta que se nos ocurra comprarlo. Por eso mismo, quien crea que vivimos en un estado de derecha, quien crea que vivimos en democracia, y los políticos que no se atrevan, ni los diputados, ni los senadores, ni los presidentes de turno, a hablar de democracia porque es una palabra que no la entienden, le queda grande, y les paraliza la mandíbula cada vez que la dicen por su ineptitud. Esto no es una democracia. Ninguno de los latinoamericanos vivimos en democracia. Vivimos en un lugar donde nos dejan vivir, pero nunca nos dan el carnet de ciudadanos. Porque tener carnet de ciudadanos significa tener derechos y obligaciones. Y lo único que tenemos nosotros somos obligaciones. Y precisamente, los que tienen los derechos son los que no tienen el carnet de ciudadanos. Por eso, quería decirles esto para empezar esta mañana, para que ustedes no sueñen con la nueva elección, no sueñen con una nueva campaña, no digan, Macri va a ser cuatro años más, vuelve Cristina, puede volver cualquiera, puede volver el enano Polvorita, puede volver Carígula y Mengueche, puede volver el Indio Comanche, puede volver cualquiera que Argentina y Latinoamérica va a seguir siendo una republiqueta banal. Entonces, ¿qué hacemos? Disfrazamos a un milico de civil, a un tipo, porque para ser militar no hay que tener un uniforme, hay que tener la cabeza a un militar. Y a nosotros nos gobiernan con cabeza de militar. Dictadores, sinvergüenza, ni de escrupuloso. Uno con berretín de perón, se sube al balcón y nos hace todo el día una cadena nacional con el dedo que nos dice el camino que tenemos que seguir. Y el otro se hace el pelotudo y nos manda a fusilar en Plaza de Mayo. Muchachos, no nos calentemos más. Vivamos lo que podamos acá, pero saquemos el pasaporte, porque en cualquier momento esto se termina. Lo terrible de esto es que ya nos dimos cuenta, porque antes vivíamos engañados esperando la próxima elección. Esperando, esperando, con esperanza. Pero ahora nos dimos cuenta y está la frustración popular que se siente en las calles, es la frustración de saber que no salimos, que ya está terminado esto, y saber que nos cagaron. Y cuando Estados Unidos, por ejemplo, que tiene dominio todavía y lo ha tenido siempre de Sudamérica o de Latinoamérica, todo lo que acuerdes con Estados Unidos o con las grandes potencias no es gratuito. Y no va solo en un intercambio comercial. Hay ciertas condiciones. Esto es como cuando vos vas a alquilar un departamento y averiguás cómo está el barrio. El barrio está complicado, no alquilás. Obvio que no. Entonces, cuando Estados Unidos hace acuerdos comerciales, mirá el tema del acero, que dieron, de alguna manera, aunque temporalmente, marcha atrás con las restricciones al acero argentino y al aluminio. Mientras tanto, con China están a los tiros. No digo los tiros, literalmente. No tenemos para los tiros. Nosotros no tenemos para los tiros. Pero se arregló. Podemos tirar la gomba, pero los tiros no. Eso nos cuesta... Bueno, la relación a Carnal es... Pero nosotros al mundo le podemos tirar la gomba. Tiros no, porque no hay barrio. Exactamente. Bueno, todos los países de Sudamérica están en una situación que quería que tuviera los Estados Unidos. Brasil, Ecuador, Argentina, Perú, con lo de Cusinji el otro día. ¿Entendés? Esto no es solamente porque los países se limpian. Pero la gente piensa que somos boludos. Cuando llegó Pinochet a Chile, llegó Videla a Argentina, fue una época donde decían, bueno, le damos izquierda, sacamos la izquierda, le damos derecha, sacamos la izquierda. Acá había un contexto. Ayer me dijeron el nombre del montonero que mató al padre Mujica. ¿Que nunca se supo? Un montonero. Me lo dijo un tipo de la SIDE. El montonero que mató al cura Mujica. ¿Y qué pasó con ese montonero? ¿Qué le hicieron años? Murió hace un año. Después te voy a dar el nombre. El tipo lo mató. Y decían, no, lo mataron la triple A. No, lo mataron los mismos montoneros. Mirá cómo inventan el relato. Y cómo... Y tantas cosas que no saben. Es como Maldonado. Cuando necesitan una víctima, ellos te cagan en un cuetazo y te ponen de víctima. Olvidate. Por eso, fue toda una gran patraña. Fue un juego macabro. Fue... Tampoco entendés que los montoneros hayan terminado en Estados Unidos poniendo plata en las Islas Caimán, en Cuba, que estén llenos de oro, que sean ricos. Que se hayan entrenado inclusive en Centroamérica. Bueno, esta es la porquería que estamos viviendo. Y tiene que ver Macri también. Porque quien se crea que Macri es un presidente democrático, no, está puesto por el establishment y va a ser sacado en el momento que no sea funcional por el establishment. Y te van a inventar otro pescado, lo van a sacar a Mauricio a la mierda, y van a poner... O sea, ¿por qué te calentas? Si lo manejan todos ellos. Y por eso, cuando ellos lo saben y llegan, tratan de hacer todos los negocios posibles, hasta el momento que lleguen, todos los negocios posibles. Por eso se llevan la guita a zarpazo. Porque saben que ellos están de prestado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!